Hoy miércoles 24 de marzo en su programa Fieles en lo Poco, quiero tocar un tema que a veces a nosotros nos cuesta o nos parece algo malo, que es duro, difícil y es la penitencia. A veces nos parece que es como un castigo, pero miremos que la penitencia nos da muchos beneficios, nos ayuda a trabajar aquello que debemos mejorar, aquello que debemos trabajar y que son acciones que nos llevan a superar alguna dificultad que tengamos. Por eso junto al Salmo de hoy, pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de hacer alguna acción, alguna penitencia que nos ayude a cambiar. Bendito eres sobre el trono de tu reino, bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos, bendito eres en la bóveda del cielo, a ti gloria y alabanza por los siglos. Queridos amigos, qué bueno estar con ustedes hoy en este día que estamos conmemorando también a San Oscar Romero, un saludo para todos los salvadoreños que cuentan con el patrocinio de este santo. Y también, como hoy es miércoles, vamos a pedir a San José, a San José Dios mío, el Padre de Jesús, que nos ayude a preparar nuestro corazón para esta Semana Santa que viene. Ya está aquí a la puerta el próximo domingo, Domingo de Ramos. Así que vamos a pedir a San José que él, como el Padre de Jesús, que lo conoció muy bien, lo cuidó, lo amó, nos ayude a abrir el corazón para que podamos recibir en la Semana Santa todas las gracias que vienen del Señor. Amén. San José ruega por nosotros. Bueno, ahora después de conmemoración y de oración a San José, vamos a meditar con el salmo que está tomado del libro del profeta Daniel en el capítulo 3. A ti gloria y alabanza por los siglos. Es un himno de alabanza. Pero dice aquí, bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, Dios de nuestros padres. Quiere decir que también es nuestro Dios. Y es muy bello ver cómo el salmista está diciendo, bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Significa que los padres, los papitos, le pasaron esa información a los hijitos. Tenemos un Dios que nos ama. Ay, queridos papás, queridos mamás, están dejando esa tarea para el catequista o para el sacerdote, el curita allá en la humilía o para quien ustedes, queridos papás, son los primeros que deben dar testimonio de la fe. Tener paciencia, por supuesto, porque sus hijos conocen sus debilidades y conocen hasta sus pecados. Pero no teman, porque ustedes también van caminando con ellos en este camino de la santidad. Y aunque hoy nos resbalemos y caigamos, tenemos la oportunidad de levantarnos con el poder de ese Dios, de nuestros abuelos, de nuestros padres y que también es nuestro Dios.